Uno de los temas principales que se analizaron en el Gabinete Específico de Desarrollo Social fue la situación actual de la población migrante guatemalteca que radica en los Estados Unidos. El vicepresidente de Guatemala, Chafet Cabrera, indicó que se está trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, con la apertura de nuevos consulados, para brindar el apoyo necesario a los con nacionales de forma legal y psicológica. Ante las nuevas disposiciones del país del norte, Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de Conamigua, expresó que el 80% de las deportaciones se hacen en la frontera. El tema de las que se mencionaban, las que se mencionaban eran consideradas ilegales en su tiempo porque correctaban procesos legales y eso pues lo que nos trae a la mente son las deportaciones masivas, por lo cual el proceso no se puede dar, se necesita de una estructura y una logística legal en la cual se implica cuantos de migración, también implica la logística de deportación. Las acciones ejecutivas tienen un acuerdo establece en el Congreso de Estados Unidos, si dicen que va a reportar a las universidades familiares y a los niños, los niños no pueden ser reportados, no pueden ser institucionalizados o de los niños, sino que tienen que ser llevados con un responso y tienen que presentarse al fin o tres. Si nosotros somos analistas y reaccionamos a las declaraciones del presidente estos tres días, lo que vamos a causar es una sensación de calor. Tenemos que estar calmados, analizando. Para el 3 de febrero del año en curso, Carlos Raúl Morales, titular de la Cancillería guatemalteca, tendrá una reunión con el nuevo Secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el General John Francis Kelly, donde abordarán varios temas. Según las autoridades, se estima que en los Estados Unidos radican no menos de 3 millones de inmigrantes y unos 800 mil de ellos están indocumentados. Para DCA TV informó Noé Pérez.